Muchísimas gracias, Juan Martín. Y bueno, pues sí, ya está con nosotros Claudia Torre. Ustedes la conocen, es organizadora profesional. Yo te necesito en mi vida para que me la organices, porque es un desastre. Qué gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación. Un feliz año. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Oye, justo, bueno, tú sabes que normalmente quitamos el árbol después de Reyes, ¿no? Y entonces muchas personas dijeron de una vez este fin de semana, pero otras como yo siguen con el arbolito puesto. Es complicado con la rutina y empezar como todas las actividades del año, pero la buena noticia es que les traigo y te traigo unos tipsitos que pueden ser muy fáciles de llevar a cabo. Ok. Porque como siempre trato de usar cosas que tengamos en casa y que no tengan que ser cosas muy caras o que tengas que comprar o no sepas dónde ubicarlas. Entonces, está muy divertido. A mí me encanta que lo puedan hacer con la familia, que al principio sea como poner el árbol y toda la emoción y después ya nada más lo quita alguien, ¿no? Claudia, qué ingenua. La familia cuando se trata de quitar el árbol o de limpiar, o de limpiar, todo el mundo. Tengo tarea, tengo trabajo, algo tienen que hacer. Entonces, puede ser algo divertido, puede ser algo que se pueden ir preparando durante el año. Por ejemplo, esto de aquí me fascina. No sé si lo pueden reconocer, pero son contenedores donde normalmente te llega el huevo o las manzanas. Ah, son del huevo. Exacto. Está súper, súper sencillo porque es algo que siempre tienes y lo tiras normalmente. Ajá. Entonces, para algunas esferitas que son pequeñitas o estas medianas, si lo pueden ver, o sea, literal es un... Sí, cosa de manzana. ...contenedor de plástico, pero te sirve muy bien para mantener en buen estado todo el año. Y estos son los otros, que son el de huevos, que está buenísimo porque efectivamente ahí te caben todas las esferas chiquitas. Y ya no tienes que gastar. Es correcto. Estás de acuerdo que lo pudiste haber tirado. Y bueno, este es uno de los tipsitos que les puedo dar. Muy buen tip. Y bueno, para las esferas ahorita les tengo otro muy buen tip, pero vamos a ver para diferentes cosas. Siempre tenemos adornos un poco mayores, ¿no? Que el reno, que el Santa Claus y demás. Y esto lo que he visto en casa de mis clientes es que los meten en bolsas de basura negras. Ajá. Así hago yo. Está mal. No es que esté mal, pero si puedes tener algo que te lo proteja y además se vea bien, pues qué maravilla. Y lo bonito es que también existen unas bolsas que son transparentes. Es correcto. Entonces puedes tener tu figurita perfectamente en buen estado y sin polvo y así guardadito todo el año, pero lo puedes hacer con una bolsa de plástico transparente. Claro, y así la ubicas fácilmente. Simplemente haces esto, lo cierras muy bien y cuando lo puedes guardar en alguna bodega o lo que sea, esto es lo que se va a ver. Ajá. Entonces el siguiente año no vas a olvidar que esa bolsa de basura negra era el Santa Claus. Es cierto, es cierto. ¿Sabes que yo tengo todas las cosas de Navidad como en un mismo clóset? En la parte de abajo tengo la caja del árbol de Navidad que ya de por sí son muy estorbosas, ¿no? Muy, sí. Y luego encima la caja con todas las esferas y bla, bla, bla. Pero entonces todo lo que no me cabe lo voy metiendo en la parte de arriba del clóset y todos los años olvido poner algo. ¿Estás de acuerdo? Porque siempre, bueno, digo, no están a la vista. Es muy importante que todas las cosas de Navidad están exactamente en el mismo lugar para que una vez que los metas, el siguiente año los saques y lo tengas todo consolidado. Ahora, algo súper importante. Si esta Navidad pusiste algo que ya no te encanta y demás, ya no lo vuelvas a guardar. Mejor deshazte de eso, depura las cosas y qué tal que la siguiente Navidad ves algo muy bonito y entonces ya lo puedes adquirir y lo puedes hacer parte de tu colección, pero ya que son cosas que realmente quieres ver todo el tiempo. Tienes razón porque muchas veces traemos esferitas de Navidad que ya nada más tenemos ahí de por el montón, que ni nos gusta y luego no las ponemos, ¿no? Porque decimos que ya no me gusta, no las ponemos, pero las seguimos dejando en la caja de las esferas. Ocupando un espacio. Por lo tanto, el próximo año ahí va a seguir, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Mira, esta también, ¿ves que nos dan regalos de Navidad? Y hay veces que nada más lo sacas y la bolsa queda total y completamente intacta. Esas son cosas que puedes usar el siguiente año. Y para que no estén como aplastadas o usando mucho espacio en horizontal, a mí lo que me gusta hacer es usar los espacios verticales. Por ejemplo, aquí todas estas bolsitas que hay, lo que puedes hacer es simplemente con un ganchito ponerlas así y colgarlas en un closet. Y hasta les puedes poner una bolsita de plástico como los de la tintorería. Y eso también te sirve para cosas de, para bolsas de cumpleaños o regalitos o lo que sea, en lugar de que estén ocupando mucho espacio. Esto es algo súper sencillo. Puedes ver, así como observar en una tienda cual quieres y esas simplemente agarras. Tienes mucha razón porque además estas bolsas cuestan entre 20 y 30 pesos, son carísimas. ¿Sabes qué hacemos en mi casa? Sí. Las guardamos para el siguiente año. Entonces, como no falta que alguien le escribió con un marcador, por decir algo, para Leti, entonces el siguiente año busco la bolsa que era para Leti y ahí le vuelvo a meter las cosas. Llevamos como cinco años de que no gastamos ni un peso en envolturas. Porque además, digo, también está padre la idea de estar reutilizando cosas y no consumir tanto y demás. Eso también no se funciona para las coronas. Otro ganchito, perfectamente, lo que pueden hacer es adentro de una bolsa de plástico transparente, simplemente la pueden colgar. Entonces, ya sea en una bodega con un ganchito y mantenerla así en buen estado. Y yo decía, limpiar bien las cosas antes de guardarlas. Porque si no, se quedan un año ahí con el polvo que estuvieron agarrando durante un mes, ¿verdad? Totalmente. Esto para las coronas, que es una muy buena elección porque pues están colgaditas y así ya no te estorban. Y esto, ¿qué tal? ¿O no es una pesadilla? Cada año. Los foquitos de Navidad son un horror, hombre. Esta es otra opción que pueden hacer. Y funciona mucho si quieren tener adentro de una caja, esto es una estructura. No es que sea un gancho lo que tenga que ser. Puede ser un pedazo de cartón o puede ser algún plástico muy duro, etc. Y lo que ustedes quieren hacer es empezar como a enredar precisamente para que esto no tenga que suceder cada año. Y lo empiezan a enredar hasta que todas las lucecitas ya están en una estructura. Y entonces eso ya lo puedes guardar en una caja o en una caja de cartón, etc. Y eso es como un muy buen tip para que tengan orden en lugar de un desorden el año que entra. Buenísimo. Y nada más para finalizar, porque esto la verdad está divino. Lo voy a poner un poquito aquí. Esta es una maravilla. No sé si lo puedan observar. Pues sí, un contenedor. Es un contenedor transparente, pero además de que está etiquetado muy bonito y dice esferas, lo que hice aquí es poner diferentes capas de papel como cartoncillo. Qué niña tan abusada. Vean esto. Y son vasitos, literal vasitos, que vas a tirar después de una fiesta o lo que sea. Los lavas, los secas muy bien. Y aquí puedes guardar tus esferas. Buenísima idea. Entonces ya tienes el contenedor en donde las esferas no les pasa absolutamente nada en todo el año. Y perfectamente puedes sacar todo, acomodar todo en tu arbolito y al siguiente año seguir usando exactamente el mismo sistema. Buenísima idea. Eso está súper bien. Así que ya saben, amigas y amigos, que seguramente hoy y mañana se van a dedicar ya de que alguien lo tiene que hacer, pues sí, uno, ¿no? A quitar todos los adornos de Navidad y que queden bien guardados, ¿no? Igual, ¿tú crees que este tipo de monitos deberíamos de darles una aspirada o por lo menos una buena sacudida, verdad? Entre más mantengan en buen estado sus cosas, más les van a durar. Y lo que yo siempre digo es, si tienes algo, honralo. Si no, ¿para qué lo tienes? Entonces, qué padre tener muchas cosas en buen estado porque si les estamos dando un valor a los tesoros o a las cosas de Navidad que nos traen tanta alegría y que son épocas del año en el que estás reunido con la familia y muy feliz, qué padre que todas las cosas que tengas lo puedan proyectar. Claro. Y lo que pasa también es que a veces nos vamos con la moda y decimos, hoy voy a poner mi arbolito blanco y verde limón, ¿no? Pero al año que entra dices, es que yo no vibraba con eso, a mí me gusta rojo y dorado, por decir algo. Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer con todas esas cosas? Mejor regalarlas, ¿verdad? Regalarlas. O saben que hay muchas veces que a ti algo te gusta un año, pero al siguiente dices, ya quiero cambiar lo que acabas de comentar. Pero tu amiga, ¿qué tal que dice? Ay, ahora me late este año a mí el verde limón. Y tú tienes azules, sí. Ah, bueno, pues, ¿por qué no cambiamos las esferas? Y entonces estás cambiando de casa en casa las cosas que tal vez a alguien sí le emocionan ese año. Y mueves la energía. Y mueves la energía, exactamente. Oye, Claudia, a ver, yo te quiero contratar para mi vida. ¿A dónde o cómo? Tengo página www.organizarte.mx. También en redes sociales, en Twitter, organizarte-mx. En Facebook, nos encanta poner todas las locuras que estamos haciendo con los clientes, es para organizarte. Y ayudamos a muchas, muchas personas a pasar del caos al orden. Eso es lo más importante, ayudarles a dejar ir las cosas que no aman, no usan, no necesitan y no los hace felices. Y apoyarlos a implementar sistemas de organización para que la vida alrededor funcione para ellos. Exactamente, Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y feliz año. Ay, al contrario, feliz año para ti. Te vemos próximamente para que nos enseñes cómo organizar otras cosas, entre ellas nuestra vida, porque a veces nuestra vida es un verdadero caos. Ella es Claudia Torre, organizadora profesional, organizarte. Muchas gracias. Vamos a una pausita y venimos en un momentito más con el doctor. Sonrido. Hoy puede ser un gran día planteátelo así aprovechar lo que pase